¿Cómo están amigos de la pesca deportiva? Me imagino que estamos como todos, estamos esperando el regreso de una vez por todas de la actividad normal para que todos podamos disfrutar del aire libre y de la pesca deportiva nuestra pasión. El material que siempre les venimos presentando no es repetido y realmente tratamos de ir dosificando lo que teníamos para que ustedes puedan ver programa tras programa una nueva presentación del mismo. Es importante que se queden en casa que se cuiden, esto va para largo y esperemos que tomemos conciencia todos para que todos podamos salir de esta situación seguimos tomando mate y acá arranca Puerto Pesca conciencia todos para que todos podamos salir de esta situación de esta situación. Bueno amigos pescadores estamos en Baplomo Parkes, así con Baplomo Parkes junto a Javier, pesquero multi especie de San Vicente. Increíble ¿no? Hace años que están con este emprendimiento, son varias lagunas ¿no? Sí, es un complejo que tiene cuatro lagunas ahora habilitadas y hay una que la estamos preparando para el invierno para la trucha, la trucha arcoiris. Así que sí, son todas hechas por nosotros, nosotros, nosotros queramos y bueno es un laburo que lleva tiempo, lleva tiempo y hay que cuidarlo porque tarda el tiempo acá, es lo que más nos cuesta que el pez se críe, se acomode, se acrimate, pero nada, ya está todo controlado, ya lo logramos así que es pescar ahora nada más. Tenemos una laguna que tiene tilapia, tiene boga, tararira también obviamente, hay amur que es el salmón siberiano, después tenemos una laguna que es solo de taruchas y la que estamos preparando ahora es para la trucha arcoiris y para el año que viene, para la temporada de verano del año que viene, la última laguna que hay población de taruchas también va a tener para Cuba. Estamos en San Vicente a 50 kilómetros aproximadamente de Capital Federal, así que todo por autopista, Ruta 6 y están enseguida llegan acá, no hay problema. Un paraíso para los fanáticos de señuelos, la mosca... Es ideal, es ideal para iniciar a los chicos en esta pasión, nos pasó que vino familia con chicos que nunca habían pescado y lograron pescar y volvieron a venir el otro fin de semana ya con su equipo de pesca y nada, los padres chocho porque ya tienen un compañero de pesca para toda la vida, viste como es. El pescado está y hay que buscarlo y a veces está muy fácil y a veces hay que buscarlo pero lo va a encontrar, el que hace la tarea bien la encuentra segura. Buenísimo, bueno después vamos a mostrar la estación de psicultura si podemos... Después vamos a ir al criadero así conocen todos la cadena como es desde que nace hasta que se engorda para la siembra o para el consumo humano. Atiense indirecta Atiense dá Gracias por ver el video. 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 ¿Qué significa? La carnada abajo va a ser esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si vemos y tenemos en cuenta primero la parte técnica, después podemos usar las partes opcionales, que son elegir los colores. Los colores, por ejemplo, si son un amarillo y rojo o un negro y amarillo, vemos mejor que un color más claro o más oscuro. Cada pescador va a elegir su color. Esto que nos lleva, que no tenemos que tener 45 líneas dentro del bolso, pero tenemos que tener las que necesitamos en formato y color para cada ocasión. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Altos de la tinta. 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 Estos nacen y se van pasando a las distintas bandejas, empiezan a crecer. Acá está la cantidad cuando nació, después por tamaño, después se va a ir pasando de bandeja a bandeja, hay que ir separándolas a mano. Cuando yo le voy a comer, saco una pasta. ¡Suscríbete al canal! Los peces no crecen todos al mismo tiempo. Algunos por genética y otros porque algunos comen más que otros, entonces empiezan a crecer distintos. Entonces se dividen en tres, en cola de elote, medio elote y cabeza de elote. A medida que van creciendo, se van seleccionando las medidas para que crezcan todos parejos y coman todos parejos. Porque si vos metés chiquito y grande, el chiquito no va a comer, porque grande no lo va a dejar. Y entonces, después de lo que ya vieron ahí, vienen ahí se adaptando. Esos son los estrenos. Esto es la ciudad de Nero, el Lengen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, Puerto Pesca es algo que nos sirve a todos nosotros. En mostrarte a vos pescando y disfrutando de la pasión de la pesca deportiva. Pero te quiero decir que nosotros difundimos los peces que están en buenas condiciones. No mostramos pescados muertos. Tratamos de que la condición de la foto sea buena. No agarrar el pez por las agallas. Por eso, mucha gente me dice, yo envié la foto hace un montón. Pero tratamos de seleccionar porque nuestro lema es la pesca y devolución y el cuidado del recurso. Amigos, Puerto Pesca, vamos a disfrutarlo juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Piso familiar, naturaleza, piscina, pesca deportiva, teléfono 011 15 54 12 44 59, hotelería con gastronomía propia, náutica. Puerto Escondido, Esquina Corrientes. Puerto Esquina Corrientes. Puerto Esquina Corrientes. Puerto Esquina Corrientes. Puerto Esquina Corrientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.